Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que estén súper súper bien. Hoy en este video les traigo productos terminados Productos terminados, productos terminados, sí Así que bueno, si te interesa saber cuáles han sido esos productos que me han estado terminando Y cuáles son mis opinión al respecto, pues te invito a continuar Y ando Ok chicos, vamos a comenzar Como siempre acá tengo una súper bolsa para ir tirando todos estos terminados Y tengo mi cajón, o sea que está a explotar, o sea no saben cómo está esto Así que vamos a comenzar porque hay mucho, mucho, mucho para hablar chicos Vamos a comenzar cómo vaya saliendo, ok Tengo por acá primero este shampoo que es para cabello seco Que se llama Oleo Nutrición de Dab Nutritive Solutions Es este de acá, tiene esta tapita así como marrón Se ve bastante bien, acá Este es en el formato de 400ml, sí Huele súper rico, ¿qué quieren que les diga? Súper súper rico y a mí me gustó mucho este shampoo Sentía que me lavaba bastante bien el pelo Me duraba como siempre un día, día y medio como mucho Lo más que si me pidas la verdad Porque no tardo más de eso Dejaba el pelo bastante bien y me gustan mucho los shampoos de Dab Porque me dejan bastante aroma en el cabello Que es algo que no me suele pasar con mucho shampoo No sé por qué, mi pelo es como medio complicado Entonces casi nunca me queda el perfume del shampoo Pero los de Dab sí me quedan y me gustan Así que pues sí se los recomiendo la verdad Muy muy bueno este shampoo Luego tengo por acá esto que son gasas chicos Son paquetitos de gasas, me terminé estos dos Porque bueno, el tratamiento es tan lógico Pues estoy usando un jabón para limpiarme los ojos por la mañana Y pues los utilizo con gasas Así que me estuve terminando estos dos paquetitos Bien chicos, nada del otro mundo La verdad, bastante bien Después sale por acá este desodorante de la marca Nivea El Pearl & Beauty Con extracto de perlas y aceite de palta De 48 horas de duración Cero alcohol Para axilas suaves y lindas Es así Este no sé cuánto tiene Creo que 50 gramos Sí, 50 mililitros Es el típico de bolilla Huele muy rico la verdad Me gusta Pero creo que me gusta más otro aroma la verdad No está mal el aroma Pero me gustan otros En efectividad bien chicos No te va a durar 48 horas Y tampoco lo sabremos Porque no voy a tardar más de 48 horas en bañarnos O sea, me parece bastante Yo me suelo bañar literalmente todos los días Porque como que me da medio un ataque Entonces no sé decirles si duras 48 horas o no Pero está bien, está bien Sí funciona Lo que tiene que funcionar, lo funciona Aunque a mí me gusta mucho Reaplicar el desodorante durante el día Dos o tres veces me lo reaplico seguro Qué decirles, está bien Después tengo por acá Esto que sale Que es de Palmolive Naturals Que ya saben Mi jabón del momento Me gusta mucho este jabón líquido Este es de jazmín Y manteca de cacao Este es el repuesto económico Simplemente tengo un dispensar en el baño Compro esto Lo voy rellenando Y listo Es lo más Porque es un jabón para manos En realidad Pero yo lo utilizo en el cuerpo Sin problema Hace muchas pupas Y me gusta un montón Deja un rico olor Y pues uso unas tres dosificaciones En la borla Más o menos Súper, súper bien Me gusta un montón Se lo súper recomiendo Pues obvio que sí Si lo ven Compranlo Y se van a cortar Después lo que sale por acá Son estas gotitas De la marca Lucic Que son las gotitas Que estoy usando En mi tratamiento Ostalmológico Sí Estas son bajo receta Igualmente Son las gotas Lucic Con Polisorbato Al 80 Con un 1% Y glicerina Con un 1% También Son gotas Ostalmológicas Estériles De 10ml Dicen Máxima visión Venta bajo receta Industria Argentina Pues Son estas de acá Les voy a mostrar Uno de los frasquitos Tengo uno en uso También Esto no me puede faltar Literalmente nunca Pues son así De gotero Literalmente Así Esto me lo tengo que poner Todas las veces Que yo quiera Durante el día Son para hidratar Los ojos Extremamente secos Así que bueno Obviamente Los recomiendo Desde que empecé A usar esto Y empecé A mi tratamiento Pues noto Una gran Gran diferencia En la calidad De vida Y pues La sensación De mis ojos O sea Totalmente Diferente Y aparte también Con los lentes nuevos La verdad Muy muy buenas Las recomiendo Pero No se olviden Ir a su oftalmólogo Por favor No se automediquen Ya saben Después tengo por acá Este kit esmalte Humectante De Aloe Care De Bonté Everyday Dice con aloe vera De acción rápida Y este es de 120 cm3 Yo tengo Actualmente en uso El que es rojo De esta línea también Pero este también Me gustó mucho Bonté Por si no sabían Es una marca De supermercado Decía Como la marca Original Como Carrefour Que tiene su promedio Marca Que es Carrefour Pues así Lo mismo Pero con el supermercado De día Y es Bonté Me gustó Este kit esmalte Saca bastante bien Viene bastante cantidad Y está bastante bien La verdad Es el que vengo usando Hace mucho tiempo O bueno En realidad Este no Si no el rojo Pero la verdad Que fue la primera vez Que probé este Y me encantó Así que se los recomiendo Un montón Un montón Un montón Son efectivos Son económicos Y con poquito Haces bastante Así que te lo recomiendo A mi me duran bastante Y eso que yo me cambio El esmalte seguido Así que Muy bien Después tengo por acá Esto que es Nada Un folletito de Creo que es de la cortadora De pelo que yo tengo De la marca Gama Lo voy a tirar Porque ya ves Que esto no sirve Después tengo por acá A ver que sale Esto Que es de ACF Con dadatina Es el aceite limpiador De doble limpieza Que dice que Remueve eficazmente Maquillaje Suciedad Y protector solar Sin alterar Los lípidos propios De la piel Dermatológicamente testeado De 115 ml Industria argentina Pues es así chicos Voy con este dispensar Me lo terminé por completo O sea acá Creo que se puede ver Le queda Nada Literalmente Nada Este envase Voy a ver Después si lo dejo Para el baño O algo Pero yo creo que no Me parece que lo voy a tirar Directamente El aceite Está bastante bien Y es cierto que Noto que la piel Se ve bastante limpia Una vez que lo utilice Pero lo que yo notaba Con este producto Es que A ver Si bien derretía el maquillaje Me ayudaba a sacarlo Mucho más fácil Una vez que Yo me retiraba Todo del excedente Esto me quedaba la piel Un poco oleosa No me importaba Cuánta agua utilizara Ni absolutamente nada Literalmente Era un poco Molesto Primero y principal Y aparte Me dejaba los ojos Muy irritados Y yo sentía Que aunque hiciera Segundo paso de limpieza Tercero Quinto Décimo O lo que fuese La piel siempre me quedaba Como aceitosa Como oleosa Y yo sentía Como que me quedaba En residuos de maquillaje No me parece malo Me parece que está bastante bien La verdad Pero no apagaría Pero no apagaría lo que sale Esto hoy en día Sinceramente Y aparte Ya les digo Notaba que mi visión Se veía bastante nublada Y no es algo Que solamente Se vaya Con el agua Digamos Cuando me retire el producto Se vaya No pues Aunque yo me sacara Todo esto de los ojos Me seguía molestando Entonces No chicos Creo que no lo volvería a comprar Igualmente lo utilicé Lo terminé Y en su momento Estuvo bien Pero No chicos Después sale por acá Esto que es La cajita De la Laca Tint Multifunción De Laca Justamente Acá pueden ver la cajita Es muy linda Y todo De Laca Tenemos una reseña En el canal Muchas gracias A Lilia Que estuvo Sponsoreando Esa reseña Pero chicos No me gustó Este producto Lo saqué En un vídeo De productos Que no volvería a comprar Muy malo El producto La verdad Tiene muchos destellos Tiene poca intensidad No perduran los labios Ni siquiera me lo puedo aplicar Es un desastre Entonces bueno No lo recomiendo El empaque es precioso Pero no te recomiendo El producto La verdad No me gustó Después tengo por acá Esto que es Obviamente Parte de mi mamá Mi mamá siempre está En estos vídeos Determinados Es el Purblancadabón Ya saben El repuesto Este que es como Económico De plástico A mi me gustan Estos Pero la versión En aerosol Y la botellita De cristal Pero bueno Estos van a seguir saliendo Mi mamá le encantan Son sus favoritos Van a salir 100 millones de veces más Y obviamente Que se los super recomiendo Chicos Después tengo por acá Esto Que todavía no se terminó Ok Pero se los quiero mostrar Es el Garnier Fructis Shampoo Bar 2 en 1 Limpia y cuida Airfruit Banana Este es de fuerza Para cabello débil Ok Son estos Shampoo En sólido Chicos Esto todavía no se me terminó Pero lo estoy usando un montón Lo tengo en el baño No porque me encante Sinceramente No me parece el mejor Shampoo del mundo Y es un poco complicado Porque se derrite Muy fácil No sé No me termina de gustar Pero la verdad Que lo tengo acá Ya hace como un año Y lo tengo que terminar Entonces pues Me estoy obligando a usarlo Lo tengo en el baño Y ya le queda poco Así que esto Ya está por morir Dentro de poco Me quedarán Unos 3-4 usos Así que dentro de poco Me lo termino Pero ya se los muestro No lo compraría Esto me lo mandaron De Formitips Y no me gustó mucho La verdad Después salen por acá Desodorantes Tengo los Dab Original De toda la vida Estos que son Adolita Les voy a mostrar Uno por si No saben Cuáles son Pues estos Riquísimo El aroma de estos Me encantan Y estos dicen que También 48 horas de duración No lo sé chicos Y dice que tiene Cremo metante Cero alcohol Antitranspirante De 50 gramos Ok Bien Me encantan Me encantan Bastante efectivos Y los voy reaplicando Durante el día Ya saben Dos o tres veces Me lo reaplico seguro Muy buenos Después sale Por acá Este desodorante También de parte De tu mamá Ya saben En conjunto Me dio los dos El desodorante Pur blanca Y este Que ya les había mostrado El desodorante Bien Este también Lo he tenido yo Y bien No me encanta el olor Sinceramente No es mi aroma favorito Tampoco fuerte Pero bueno A ella le encanta Se los recomienda Obviamente Todo lo que es pur blanca Se los recomienda Le encanta Así que bueno Acá está En otro video más Indeterminados Sale mi mamá Como siempre Gracias mamá Por siempre estar Después tengo Por acá Unas pestañas Que se me acaban De caer el suelo Pero acá les mostro La otra Literalmente acá Hay una sola La otra se acaba De caer Después la levanto Y por acá Hay un par De pestañitas más Estuve limpiando Los packs De pestañas Que tengo Hay varias Que quiero tirar Así que Acá están A la basura Y sale por acá Este perfilador Que es Estos típicos De cuchilla dentada Cuidado Porque yo Hace poco Me compré unos Que en el envase Parecían los típicos De cuchilla dentada Pero les voy a comparar Miren lo que es esto Es completamente Liso Chicas Pueden ver Esto tiene Bastante filo Con esto Si se pueden cortar Así que ojo Chicos Siempre tratan De fijarse Que tenga la cuchillita Así dentada Porque esto Si bien se puede usar También se pueden cortar La cara Así que Ojo Cuidado Así que bueno Este ya se va a la basura Porque ya no tiene más filo Después Tenemos por acá Esta cajita Ah que tiene la muestrita De la Roche Posay El Anteño 50 Plus Anti brillo Anti shine Dice Definition Toucher Sec Effect Mattifying Dry touch Finish Mattify Effect Básicamente es para pieles Oleosas Así es un toque seco Básicamente con color Ok Esta es una muestra Que me mandaron Una vez para hacer una campaña Para el cáncer en la piel O algo por el estilo Y bueno Es así Como pueden ver La corte y todo Pues el tono era así Horrible Súper fuerte El tono no me gustó nada Lógicamente Esto me quedaba Muy oscuro Pero Lo utilizaba con mi protector solar De diario Digamos Que es sin color Entonces mezclaba Una gotita de esto Con los dos dedos De protector solar Y digamos Que le da un toque de color Y así me lo fui terminando No está mal chicos Pero el color no me gusta Y no pagaría lo que sale Este producto Así que Nada Está bueno probarlo Pero No tiene en mi tono Primero y principal Y es bastante caro Para lo que es Un protector solar Se te termina en nada Así que yo no invertiría En un protector solar Con color Tal vez en uno Sin color Si Porque los de la Roche Pues sí me han gustado Después tengo por acá Esto que es De Zafirus El Olympic Es un textil Este es Una inspiración En el Olympia De Paco Rabanne Si no estoy mal Es de 250 ml Se ve así Viene con su atomizador Y este me gustaba mucho Utilizarlo En la ropa Utilizarlo tal vez En las cortinas En las sábanas Todavía le queda Un poquitín No sé si ahí Se puede llegar a ver Creo que sí Pero era Muy muy rico Aunque ya no sale Bueno Ahí va queriendo salir Un toque Creo que ahí se puede ver Es riquísimo chicos Se parece bastante Me gusta Y obviamente Que los voy a volver A comprar chicos Este me lo había regalado Mi mamá en realidad Gracias mamá Me encantó Y bueno Creo que todo lo que queda Por acá Son cositas de maquillaje Exceptuando Unas boludeces Así que se las voy a pasar A mostrar Súper rápido Tengo por acá Esta cajita De pañuelos Puro papel tisu De la marca De día también Disculpen un ruido Porque acá quedan Unos filtros De unos labiales Y unas sombras Rotas Y pues eso Simplemente quedó Están bien chicos Para cuando estamos Refriados Vienen súper bien Se los recomiendo No sé cuántos papelitos Trae chicos Trae un par No sé exactamente cuántos Pero bueno Se los recomiendo Sí Después tengo por acá Esto De la marca Bartet Es la crema oxidante Estabilizada Que uso profesional De 30 volúmenes Es esto Que va con el decolorante Pero bueno Esto venció chicos En 2022 No sé por qué Yo ya no me decoloro el pelo Pero seguramente Vuelo horrible Uy Uy Me puse de colorante Hasta en el alma Bueno Vuelo un poco fuerte Vuelen O sea Tempera pasada Uff Creo que Hoy no duermo chicos Con este color Es fuerte la cosa Pero bueno Ya Se va la basura Que quieren que les diga Estaba bien Cuando lo había usado Para teñirme el pelo Bien Continúo por acá Con este esmalte De la marca Rosita Este es el brillo De Rosita Y no se los recomiendo chicos Es horrible O sea Esto es súper chicloso Pueden ver que todavía Le queda como Por acá Será un cuarto Y es un asco O sea Es súper chicloso Esto está Pero que durísimo Y horrible Porque no me duró nada Miren Eso sí Este producto No 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 Esto es De lo peor que he comprado Literalmente Aparte en las uñas Me dejó una capa Así Tochísima Enorme De esmalte transparente Y se recontra No tengo que tenía Un esmalte transparente Un asco No se los recomiendo Para nada No lo compré No lo compré Definitivamente no lo compré Y Dios mío La bolsa Que estamos haciendo Gigante Continuamos chicos Que tenemos bastante todavía Por acá Este maquillaje teatral De AD Que ya saben Que yo usaba Estos para Instagram Cuando hacía artístico Esto Pueden escuchar Se secó chicos Se hizo pelotitas Literalmente Se hizo durísimo No sé si ahí Se puede llegar a apreciar Pero es que está todo Durísimo ahí Suelto Es carbón Sí Vamos a hacer un asado Bueno Igualmente esto Tiene mucho tiempo conmigo Ya tiene como Tres años Más o menos Así que bueno En su momento Me fue muy funcional Duraron bastante Me gustaban Eran fáciles de sacar Con agua y así Y funcionaban bastante bien Para detalles Que era para lo que yo Los usaba a veces Super bien Así que obviamente Se los recomiendo De esos tengo toda la colección Literalmente Son 15 tonos Pues ya no tengo los 15 Pero los tenía Se los puedo recomendar Casi todos Y hay algunos que todavía Están en buen estado Hasta el día de hoy Y ahora sí Termino con lo último Que no es maquillaje Y después ya paso Todo lo del maquillaje Tengo por acá Este suero facial De marca BioBeluz Este es el de vitamina C El que es iluminador Dice que tiene vitamina C Al 5% Ascorbid Fosfato de sodio Y niacinamida Al 1% Con vitamina E Más y alurónico De 30% Lo típico Chicos Esto me había dicho Una chica En un haul Creo que era un derivado De la vitamina C Y que esto simplemente Me iba a dar Como un poco más De brillo a la piel Por así decirlo Sinceramente No me gustó tanto O sea no está mal Me gustó Digamos Pero no sé Me gustó más El de niacinamida De BioBeluz Yo no sé tanto De cuidado de la piel Para eso Para expertas En cuidado de la piel Tienes ganita De histórica piel Que pues Me encantan su contenido Pero yo Soy maquilladora Chicos Yo agarro algunas cositas De por acá Y de por allá Y pues Este producto No está mal No me pareció malo Pero yo no noté Grandes cosas En mi piel Me gustó más El de niacinamida Sentí que Me funcionaba mejor Con la rosacea La calmaba un poco Y ese sí que notaba Que me dejaba Un poco más Iluminada la piel Mucho mejor Controlaba un poco más Mis brotes Este no está mal Es un goterito Creo que ahora ya Los de BioBeluz No vienen más En este formato gotero Vienen ahora como Con pump Por así decirlo Pero antes venía Así en formato gotero Está bien El gotero me lo voy a guardar Porque esto siempre es funcional Y el de niacinamida No sé por qué Lo tiré Pero bueno Me voy a guardar ese Frasquito Por si lo necesito Pero bueno chicos Está bien Está bien Pero creo que yo No lo volvería a comprar Si me pueden recomendar Algún suero Mejor de vitamina C Que no sea Tan caro Me dejan en comentarios Obviamente Y las leo Así que bueno Gracias a la persona Que me había comentado Eso también en su momento Y porque me hacen saber Algunas cosas Que pues yo antes No tenía idea Ya sabemos Que el conocimiento Es poder Y siempre que Sea dicho Con respeto Y con amor Será más que bien Recibido Así que Muchísimas gracias A esa chica Y esto Me parece Que no va a volver A mi vida La verdad Por lo menos No de momento Después tengo por acá Esta etiqueta Que era de Arex De ese delineador Espantoso Que saqué En el video De productos Que no volvería a comprar El último Era un delineador marrón Podéis ir a ver ese video Pésimo este delineador Así que esto Ya lo tiro Esto a mi No me gusta nada No se los recomiendo Bueno ahora si Vamos a maquillaje Tengo por acá Estas sombras Que me quedaron De el último video Terminado Vieron que les mostré Una bolsita Con sombras Bueno Se habían quedado Estas extraviadas Esta naranja Y estas dos En color rojo No necesito nada De todo esto Esta me da un poco de pena Porque es bastante grande Y pigmenta bien Pero Que yo ya tengo Tengo tonos así Por todos lados Entonces No sé si da Guardarla Bueno Por las dos Me voy a guardar Esa naranjita Porque está linda Pueden ver que está linda Pero no sé si la voy a usar Sinceramente Pero bueno Estos dos rojos Y los voy a tirar Después tengo por acá Esto Que es una pinzita Que me había venido En un set de pestañas Magnéticas Horrible No agarra nada No sirve Así que esto También lo tiro Así como está nuevo A la basura Después tengo por acá Esto que es una reliquia Chicos Chicas Esto es de abón Hace mil millones de años Miren como está todo roto Literalmente Pero era un cuarteto De sombras Creo que acá se puede ver Tiene su espejito Que bueno Ahí se estarán viendo ustedes Olis Pero bueno Para que no les moleste El espejo Acá lo pueden ver Tenía acá Una sombra negra Pero yo la depote La terminé sacando Y pues tiene blanco Un gris Mate Y un pelati oscuro Para la época De lo que son estas sombras No están mal Pero no necesito esto A mí este tipo de colores No me gusta No los utilizo Y pues nada Yo esto no lo voy a usar Para nada A lo mucho le saco Este espejito después Pero no creo que me sea útil Tampoco Porque tengo espejitos Por todos lados Así que Quédese a los chicos Esto no me parece La gran cosa Así que Se va de mi vida también Aparte Antes de que me digan algo Tengo más de esas Y dejé otras Que me parece que eran Más especiales O que están en mejor estado Después tengo por acá Esto Que es un labial De Miss Green Dice Professional Makeup Monsteray Extreme Lipstick Esto lo tengo Desde el año De Lejopo Literalmente Desde 2016 Creo Así Y es un labial Muy muy viejo Literalmente Este es en el tono 08 Creo que esto ya no existe Y esta marca Yo nunca en mi vida Lo había escuchado Es un tono Coral Espantoso Se me partió Acá pueden ver Y pues nada Yo esto no lo voy a usar Ya porque Ya les digo Es muy viejo Una marca media rara Aparte tiene unos destellos Como dorados Muy feos Y es un tono coral Chicos A mi los colores No me gustan La tapa no la tiene Porque tenía como Una partecita arriba Para depotar Entonces me la quedé Porque creo Esto puede ser útil Para poner otros labiales Y así Pero no me gusta este color Es muy viejo Y creo que ya es momento De decirle adiós La verdad Después tengo por acá Este iluminador De la marca Sofía Cosmetics Es el Liquid Highlighter Este es en el tono Rose Y lo saqué en un video De productos Que no volvería a comprar También un espanto Chicos Esto viene con un gotero No me lo voy a poner Por ningún lado Esto estaba nuevo Pero bueno Lo terminé Utilizando Como para hacer Un glitter corporal Una cosa así Pero bueno No funciona Chicos Es un asco Vayan a ver ese video Super pegajoso Asqueroso Espantoso No lo pienso usar Me parece lo peor Que he comprado Literalmente O bueno No sé si salen Un video de productos Que no volvería a comprar Pero no lo llegué a sumar O capaz Sé que en un Segundas oportunidades Capaz lo suma Bueno No me acuerdo exactamente Pero pésimo Chicos No lo compré No lo compré Es horrible Horrible Después tengo por acá Esto Que es De la marca Ruby Rose Es el Lip Oil De menta Esto murió Literal Lo ven así De este color Porque Primero se me terminó El producto El Lip Oil Que era así Pueden ver Este es verde Y este era celeste Son de la misma línea Solamente que este es de manzana Y este es de menta Pero que pasó Que yo tenía que terminarme El Lip Paint de Abun No me gustaba el empaque de Abun Entonces lo pasa acá Pero lo que es el Lip Oil De Ruby Me encanta Me fascina Se los recomiendo un montón Y es lo que siempre Suele utilizar En los labios Para que sean como Un poco más hidratados Los tuyos de bálsamo También de hilos Arriba de otros labiales Me parecen súper buenos Súper hidratantes Y la verdad que están súper bien Lo único que sí Es que son un poquito densos En su formulación Pero duran bastante Entonces bueno Digamos que No importa si son un poco densos A mí me gustan Y lo volvería a comprar Obviamente ahí tienen el Que ya me compré Y cuando se me termine Obviamente lo volveré a comprar Lo mismo con Este corrector Que es el Fils de Ruby Este es en el tono Chanty G10 Este es el segundo que tengo Y tengo uno nuevo en uso Me encanta este corrector Buenísimo chicos Lo terminé A no poder Creo que ahí se ve Le saqué el filtro Lo maté al pobrecito Lo único que no me gustan De estos correctores Es que tarde o temprano Se te rompe el aplicador Pero me encantan Súper cubritivos Fáciles de conseguir Económicos Con bastante cantidad Duran una banda Buenísimos chicos ¿Te lo recomiendo? Pues obvio que sí Así que obviamente Lo volveré a comprar Es más Ahí tengo el tercero en uso Y cuando se me termine Tendré otro más Compro este tono Que es el Chanty G10 Para iluminar ¿Ok? Pero tiene bastante variedad de tonos Lo que sí es bastante mate Pero por la cobertura No importa chicos Me encanta Ya estamos terminando chicos Ahora sí Por acá El Lidline de Abó En el que estábamos hablando recién No me gustó mucho este producto ¿Qué decirles? Era bien pigmentado Sí Pero era como un labial Cremoso Pero en formato medio líquido No sé Es como que me molestaba Bastante este empaque No Este es un producto Que yo no 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 compraría de nuevo Este que yo tenía Era el Raspberry Truffle De este tienen un Resañándose en el canal Lo pueden ir a ver Pero no No Yo no lo volvería a comprar No me parece malo tampoco Pero no es para mí Simplemente es eso Después tengo por acá Estas sombritas Que eran de Abón Pueden ver Es como un trío No me gustan mucho La verdad Esto ya es una reliquia Igualmente tengo Otras sombras También que he guardado Que creo que eran Un poquito Mejores digamos Esto No sé Qué tono será Ni nada Porque no tiene Nada acá atrás Pero son así Satinadas Lo había guardado Más que nada Por este verde Que era bastante especial Pero tengo uno Mejor en la marca Ruby Rose No me parece una gran cosa Así que ya es momento De tirarlo El verde este Estaba bueno Porque es como Una base negra Pero Creo que ahí se ve Que hace un shift A verde Pero nada que ver Con los metálicos De hoy en día Obviamente porque Esto es del año Del hopo Literal Pero bueno Para su época Creo que estaba bien Hoy en día Esto no es nada Literalmente Si comparamos con El verde ese Que les digo De Ruby Rose Se quedó muy atrás Así que creo que Ya no vale la pena Guardarlo Y por eso mismo Lo retiró de la colección Y después tengo esto Que era de Natura Faces Dice Sombra Trio Mosaico En el tono Flores Acá lo pueden Más o menos leer Y era justamente Un trío De sombras Rositas Sombras satinadas En rosita No necesito Y no es que Wow La pigmentación O sea Creo que estos Joches lo hice todo Chao Esto no lo compré yo Me lo regalaron Pero no me gustó mucho Pero bueno Ya terminé con todo Lo que había en el cajón Ahora les quiero mostrar Una cosita Que tengo aparte Que también son terminados Pero los tengo Ya les digo Aparte Y es de la actualización Del Project One Por eso los separé Para que no me vuelva a pasar Lo mismo Que la otra vez Que los tiré sin querer Pero bueno Tengo cuatro terminados Del Project One Así que les paso a mostrar Lo primero que sale por acá Es este labial Que no está terminado chicos Pero se puso malo Se puso feo Es de Amodil Color Este era el tono My Night Kiss De la línea Expert Lips No sé si esto todavía Estará a la venta Yo creo que no Porque lo compré Hace varios años Pero cuando lo puse En proyecto Estaba bastante bien Pero ahora mismo Es como No sé si la cámara Lo captará Pero como por acá abajo Se nota que hay como Una diferencia de color Como que hay unas líneas Más claras La textura se está poniendo Media rara Como que están Los colores medios Divididos No me da confianza Utilizar esto en los labios Creo que ahí se ve perfectamente Lo que les digo Pigmenta bien No huele raro Ni nada Pero yo esto No lo voy a usar más Así que bueno Igualmente Estoy muy orgullosa Casi me lo termino O sea Creo que ahí se puede apreciar Lo que le queda No es nada Entonces orgullosa de mí Obviamente por el proceso Pero prefiero tirarlo No pienso arriesgarme A que me salga Algo en los labios Por utilizar un labial En un proyecto ¿Me entienden? Así que eso Ya está Pero no me lo termina Que conste Ahora sí les muestro Lo que me he terminado Primero por acá Este labial Que este no estaba En el proyecto Pero yo lo sumé Después Me lo terminé Este es un labial Muy viejo Fue de los primeros Que tuve También de la camada De ese que les había mostrado Que era como de animal print Me había comprado este El mismo día Es de la marca Sissou Lipstick En el tono 011 Dice Vitamina Water Sparkling Pues acá Más o menos pueden ver Viene en este envase así Y pues este es el labial Pueden ver que Ya murió No sale más que esto Chicos Ya está Se terminó Le queda un poquito Ahí para sacar Pero nada No lo voy a estar Utilizando Lógicamente Ya dio muchísimo de sí Así que ya fue Estuvo bastante bien Me gustó Y la verdad Que era de los más viejitos Que tenía Y duró súper bien No estaba rara La textura La consistencia El olor Nada Perfecto En perfectas condiciones Entonces Más que contenta Pero ya fue chicos Terminado Y después por acá Esto que estoy tan contenta De decir que murió Es el iluminador De Eda Bob Acá lo pueden ver Este Acá pueden ver Que lo tuve en proyecto Bastante tiempo En el tono 04 Este era el más rosita No le queda nada O sea Ahí está Le saqué el filtro Y todo Nada Solamente un poquito En la varita Pero esto es lo que le quedaba No me gustó mucho Este iluminador Porque Es que no No se ve O sea Yo hago esto Y el iluminador desaparece Es lo que les digo siempre Tengo ahora en rotación El verde Que ya en breves Muere Por suerte Así que nada Muy contenta Despedirme de este iluminador Y del verde también Y por último Lo último Lo último Lo último Que tengo para acá Es este Lapisito Que era Davon Era un lápiz negro Retracto de ojos Pero se terminó Endureciendo un poco Porque ya estaba medio viejo Y lo terminé usando Para las cejas No tiene nada chicos Ya está Esto No sube más Me gustó mucho Una pena La verdad Que se me haya terminado Le di mucho uso Le di mucho amor Y pues Ya está Voy a tratar de conseguir Algún lapisito Diferente Para cejas Aunque ahora mismo Tengo una pomada De cejas En rotación En el proyecto Pero bueno chicos Ahora sí Como siempre Eso es todo por mi parte Y te agradezco Un montón Un montón Un montón Que te haya quedado Hasta el final No te olvides De ayudarme Con ese like De dejarlo en el comentario Acá abajo Diciendo lo que quieras Si te gustó este video Si no O bueno Ya sabes Lo que me quieras decir Me lo dejas acá abajo Y yo siempre te lo tengo Esto con la mejor onda Como siempre En la cajita de info Te dejo El link directo A mis redes sociales Y a mi cuenta De cafecito Para los que quieran Y puedan aportar Sobre la linta de arena Pues los espero por allá Y se los agradezco Un montón Un montón Un montón Como siempre Por acá arriba También te dejo Mis redes sociales Y como último Pero no menos importante Te invito a que te suscribas A este canal Y que actives Esa campanita Así YouTube te avisa Cada vez que estamos Subiendo un nuevo video acá Y ahora sí Nos vemos Como siempre Todos los martes Y los viernes A las 10 de la noche Horario Argentina Adiós Adiós